Hola equipo, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar cómo pueden agregar gente de cualquier lado donde ustedes, donde decían mejor dicho agregar gente, lo pueden hacer. Vamos a darle aquí en la barra de buscar, vamos a poner el nombre de Daniela, Daniela, y vamos simplemente a darle buscar. Acá en esta parte les va a aparecer gente, post, fotos, le dan en gente, y acá le vas a dar donde dice city, ciudad. Vamos a poner por ejemplo Orlando, Orlando, Florida, Orlando, Nueva York, y te van a aparecer todas las Danielas. Tú simplemente empieza a agregar, empieza a agregar, empieza a agregar, y así. Por cada Daniela que aparezca, es importante que entren al Facebook de quienes vayan a agregar para que ustedes vean que no es una persona rara. Ustedes más o menos miran, se identifican con esa persona, y agregan. Ok, si quieren otro nombre, pueden hacerlo con el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, Camila. Le dan buscar, van a gente, people, y aquí en city van a poner, por ejemplo, Virginia. Genia. Ok. Le dan buscar, y van a agregar a las personas. Y así pueden hacer con cada uno de los estados. Agregar personas, agregar, con quienes ustedes más o menos ven que se identifican. De esta forma pueden ampliar su red social. Y si ustedes agregan unas 20 personas todos los días, les aseguro que les va a ir muy bien. Entonces, ojalá les sirva este videíto, cuídense mucho, besitos.